Bueno, aunque suene raro, el unirme a Nu en un inicio hace más de seis años fue una decisión difícil para mí. Estaba muy seguro que yo quería trabajar en NuBank, pero implicaba también hacer unos movimientos personales. La verdad es que lo que yo vi es nada más enfocarme mucho en el potencial de la compañía, lo que podía darme a mí y lo que me podía ayudar a crecer. Creo que eso es algo que he hecho mucho de ahí en adelante, enfocarme en qué es lo peor que puede pasar y qué es el potencial que tiene cada una de las decisiones que tomamos. Gracias.